Cosas raras y absurdas que hacen y se ven en Japón. 1. Pechinkos. Estos son unas máquinas de juego donde se introducen unas bolas de acero que empiezan a caer al interior de la máquina donde se sortea una serie de agujas de metal que van dirigiéndolas. El objetivo de esto, es que la bola caiga a una pequeña caja que se encuentra ubicada en el centro de la máquina. No requiere de mucha habilidad o táctica, pero este juego es como una institución en el país asiático. En cualquier ciudad de Japón, encontrarás múltiples máquinas de estas y que cuentan con un acompañamiento musical de cualquier canción de moda, mezclada con típicas melodías recreativas. Muchas personas y de todas las edades cargan consigo centenares de estas bolas. 2. Las propinas. Los japoneses consideran que es de mala educación y ofensivo recibir propinas por su trabajo. No puedes insistir ya que si dejas el dinero en cualquier lado de la mesa, te buscarán para devolverlo, creyendo que pudiste olvidarlo. 3. Las salas de expulsión. En Japón también hay trabajadores que son ineficientes, holgazanes e indisciplinados, y cuando las empresas piensan despedirlos, lo que hacen es deportarlo a la sala de expulsión. Estas salas son donde los trabajadores son puestos a hacer cosas demasiado aburridas, como es ver un monitor de televisión por horas. Muchos empleados se hartan y renuncian al cargo, por lo que el jefe se ahorra la indemnización. 4. Las escuelas no tienen conserjes. Todas las escuelas japonesas no tienen conserjes, porque los profesores aparte de enseñar, dirigen a sus alumnos para realizar toda la limpieza. Y esta estrategia les permite que se ahorren el pago de conserjes y ayudar también a forjar personas. Por lo que no es nada raro que los hogares de Japón sean muy limpios y no contraten servicios domésticos. 5. Dormir en el trabajo es bueno. Los jefes en Japón celebran cuando los empleados se quedan dormidos en su puesto de trabajo, ya que les permite recuperar fuerzas para trabajar con más ganas. Esta costumbre se llama inemuri y está de moda desde 1980. 6. La adopción de adultos. En Japón, cualquier edad es ideal para que te puedan adoptar, y aún más si eres muy responsable. En el país asiático, la mayoría de adopciones son de adultos que tienen edades desde los 20 y 30 años, y en su mayoría hombres. 7. Sorber haciendo ruido es bien visto. Sorber las sopas, las bebidas o algunos alimentos en Japón es señal de satisfacción. Además, señala que el platillo que estás comiendo te está gustando mucho, y también, ayuda a enfriar las sopas y los fideos. 8. Cancho. Esta es una broma muy común y de muy mal gusto en Japón, especialmente lo hacen los niños de edad escolar. Esta broma consiste en entrelazar los dedos, meñique, medio y anular y poniendo los índices en paralelos apuntando hacia afuera, también, con los pulgares levantados, tratando de hacer una pistola con las manos. Para después introducir esta pistola formada en la cavidad anal de la otra persona, y gritando cancho. 9. Cafés para gatos. Los japoneses son quienes han popularizado la idea de los cafés de gatos, lugares donde albergan varios de ellos para que las personas puedan ir a acariciarlos y admirarlos. Esta idea ya trascendió hasta ciudades europeas como París, Madrid, Turín, Helsinki y Viena. 10. El festival desnudo. Este es un evento sintoísta donde los que participan se encuentran semidesnudos y solo usando un fundosí, que es como un calzoncillo tradicional del país asiático. Estos festivales son famosos porque se realizan en templos de Ucayama, Inasaba y Fukuoka. Se suelen celebrar el tercer fin de semana del mes de febrero. Pero para evitar algunas complicaciones debido a la gran cantidad que asiste, se les prohíbe consumir alcohol y cada integrante debe tener su identificación bajo su calzoncillo. Por último, están los cafés de abrazos. En Japón, ya no es un problema si no tienes pareja para dormir abrazados ya que en Tokio, existe un café donde podrás dormir con alguien. Pero está completamente prohibido cualquier aproximación al sexo, ya que el único objetivo es poder dormir con alguien y listo. El precio base solo incluyen abrazos pero si deseas acariciar cabello o mirarlo fijamente, deberás pagar un extra. ¡Suscríbete al canal!